La seccional de protección de policía Magdalena Medio lograron la captura en flagrancia de nueve sujetos entre los 28 y 50 años, quienes fueron sorprendidos en la vereda El Pedral del municipio de Puerto Wilches cuando realizaron minería ilegal y movimiento de tierra sin ningún permiso de la CAS, causando afectaciones a la franja protectora del río Sogamoso con una máquina tipo retrocargador. Unidades adscritas a la seccional de protección del departamento de policía Magdalena Medio en la vereda Pedral, perteneciente del municipio de Puerto Wilches, logra la captura en flagrancia de nueve personas por los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. Así mismo se logra la incautación de una retroexcavadora y ocho volquetas, vehículos avaluados en dos mil millones de pesos. Importantes resultados en cuanto a la conservación del medio ambiente en el Magdalena Medio. Los capturados y las máquinas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales contemplados en el artículo 328.